Yotuberos, hoy vamos a aprender cómo se hace para ocultar las carpetas, datos y documentos como lo estamos haciendo aquí y sigan estando presente en el ordenador y sean invisibles para otras personas. Para este tutorial, MS Jorge Juan ha elegido el programa WITMAN que es el más fácil ocultador de carpetas y archivos y lo puede usar cualquier persona. Cuando usamos por primera vez WITMAN aparece el icono y en esta ventana ponemos una contraseña que debe tener entre 6 y 15 caracteres y en la pestaña de abajo tenemos que volver a poner la misma clave Damos un clic en aceptar y aparece esta ventana Ahora damos un clic sobre la pestaña mostrar más que está debajo de este tutorial y aparece este link para aprender cómo descargar e instalar WITMAN y también aparece este link para aprender cómo poner más velocidad al ordenador y otros links para actualizar automáticamente los controladores del computador Ahora para ocultar todas estas carpetas y archivos que aparecen en el escritorio solo tenemos que destacar todo lo que deseamos ocultar y después lo arrastramos dentro de WITMAN Ahora en el escritorio no aparece nada de nada ya que WITMAN ha escondido todo lo que usted no desea que nadie vea Ahora cerramos esta ventana y en la pestaña que aparece ahora damos un clic en sí y solo queda el icono de WITMAN que permite ocultar carpetas y archivos así de fácil Ahora para hacer que sean visibles nuevamente las carpetas y los archivos ocultos pulsamos sobre el icono de WITMAN y se abre esta ventana y tenemos que poner la clave con que abrimos WITMAN y ponemos aceptar y ahora aparecen todas las carpetas y archivos que están ocultos y para hacerlo visible nuevamente pulsamos sobre la pestaña NOMBRE y se destacan todas las carpetas y archivos ahora pulsamos la pestaña DESOCULTAR y aparecen las carpetas y los archivos nuevamente en el escritorio como usted puede ver es muy fácil de ocultar carpetas y archivos en el ordenador si usted sigue paso a paso este tutorial Pulsando la mano arriba y suscribiéndote al canal de MSJORGEJUAN recibirás gratis los nuevos videotutoriales sobre virus, audio, video e imágenes MSJORGEJUAN tiene miles de videotutoriales sobre ordenadores y programas para que ahorres y ganes una buena cantidad de dinero mientras aprendes para encontrar nuestros videos tutoriales ordenados y clasificados por tema solo tienes que dar un clic sobre el link de nuestra página web que aparece debajo de este Gracias 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 Gracias